Él es Pepe el Misionero y de entre las miles de tortugas de las Islas Galápagos es la más popular entre sus habitantes. Pepe es un macho de unos 63 años y se ha convertido en todo un símbolo del archipiélago. El animal come ajeno al interés que despierta entre los turistas que lo visitan en el Centro de Interpretación del Parque Nacional Galápagos, PNG. Pepe tiene una singular historia que comenzó a finales de la década de 1940 cuando pescadores de la isla lo encontraron y se lo regalaron a una familia de la isla de San Cristóbal, Los Agama. En aquella época, en un archipiélago como Galápagos, cuna de diversas especies de estos reptiles, tener una tortuga era como tener un perro. En 1959, con la creación del PNG, se prohibió la tenencia de Galápagos en los hogares, pero la familia propietaria de Pepe eludió la disposición de entregar su tortuga a las autoridades y el quelonio siguió su tranquila vida en su domicilio. Pepe fue finalmente entregado a la misión franciscana de San Francisco en 1967 y con permiso de las autoridades del parque, permaneció con los religiosos hasta el año pasado, cuando por motivos de salud se decidió su traslado al Centro de Interpretación. En el centro, dispone de un corral de 15 metros de ancho por 20 de largo, una piscina, un comedor, un refugio y por supuesto la atención permanente de los técnicos del parque.